Ya me voy a trabajar, vieja. Pero ¿cómo te vas a ir en esas coches? Eh, no vas a llegar tarde, ¿verdad? No, pues es que no sé, porque a lo mejor llega la policía y tengo que tomar remes. Ya deberías de pensar en un trabajo menos riesgoso. Pues menos, menos que este. ¿Cómo cuál? Mira, si pongo un negocio, me van a asaltar cada rato. Si me meto de gerente, contador, etcétera, me van a secuestrar. Si mi chava me da un buen coche, me van a matar pa' quitármelo. Si no... ¿Y de policía? Dios, ¿cómo que de policía? Acuérdate lo que le pasó a Genaro. Que por dispararle a aquel violador y asaltante de la Buenos Aires, lo mandaron a juicio, le dieron 15 años de cárcel, le armaron un tremendo borlote en los periódicos y noticieros, tachándolo de abusivo y despiadado por haber violado los derechos humanos de un violador de jovencitas. O sea, aquí en cambio en mi chava, te puedes echar hasta dos, tres policías por asalto y nadie dice nada. Mira, si te pescan entre derechos humanos y nuestras benditas leyes, pues ya ni rencor te guardan.